Gallinita Noticias del gallinero Que vuelan como de rayo Que vuelan como de rayo Noticias del gallinero Que se casan las gallinas Se casan con otro gallo Noticias del gallinero Que vuelan como de rayo Puleando y grita Grita la noche Que la noche Que la noche Yo veo el pecho Mataron al gavilán, ay no, 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 mataron al gavilán por robarse la gallina. Por robarse la gallina, mataron al gavilán, lo mataron en San Juan, lo mataron en San Juan, y como una carabina, mataron al gavilán por robarse la gallina. Mataron al gavilán, ay no, mataron al gavilán por robarse la gallina. Se perdieron dos gallinas, se perdieron dos gallinas, se salieron del corral, se salieron del corral, se perdieron dos gallinas. La señora mi vecina, la señora mi vecina, ya me vino a chimorrear, esa bendita gallina se la robó en la vila. Buya negrita, de madrugada, de la gallina, que la gallina se duerme ya. Buya negrita, de madrugada, de la gallina. Buya negrita, de madrugada, de la gallina. Buya negrita, de madrugada, 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 de madrugada Me gusta escuchar el rayo, aunque me deje aturdido Y desde abril hasta mayo, mi plumaje es colorido ¡Eba! Tuya mamita, de marrugueta Es la gallina que la gallina se duerme ya ¡Eba! Ya la gallina se va El nido lo abandonó El nido lo abandonó Ya la gallina se va Y el rayo llorando está El rayo llorando está Y ella sí le contestó ¡Mana, te quiero ya! ¡Dale los huevos, ayúdame! ¡Mana, te quiero ya! ¡Mana, te quiero ya! ¡Mana, te quiero ya! ¡Mana, te quiero ya! ¿Es que es el rayo llorando está ¡Mana, te quiero ya!